Hola y bienvenidos a Just Animal World, el lugar donde aprenderemos del vasto e interesante mundo animal. Hoy conoceremos un poco sobre una especie de pez muy conocida entre los reconocidos peces carpas, peces de río, los cuales habitan España desde hace 2000 años, y los cuales no son una especie muy querida en el país, desde que el gobierno usualmente la cataloga como una especie exótica, pero invasora, que generan daños a los ecosistemas de diferentes especies. Esto principalmente por ser una especie que erradica la vegetación acuática, no consumiéndola, sino porque destruye las bases en que éstas se sustentan. Por esto es que han generado cambios drásticos en el ecosistema, dado que al sedimentar el fondo acuático suele darse la liberación de nutrientes del fondo marino poniendo el agua turbia y verde, el efecto llamado eutrofización. Básicamente estos seres se consideran una especie de plaga marina, aunque una gran cantidad de especies de carpas son las que vemos en los acuarios como el goldfish o el pez neón chino, entre otros. Aquí hablaremos de uno que sí suele provocar problemas en el ecosistema, el alburno, o como su nombre científico nos indica, alburnus alburnus. Con un tamaño de que va apenas de 9 a 15 centímetros, este es uno de los miembros más delgados de esta familia, con una forma aerodinámica presentando un cuerpo alargado, con una curiosa aleta larga, una mandíbula la cual suele sobresalir teniendo el labio inferior más alargado que el superior, con una aleta trasera larga que tiene su origen un poco atrás de su aleta vertical, con su aleta pectoral hacia adelante del borde anterior a lo que es la aleta dorsal, con escamas grandes y separadas, con un color plateado y con aletas incoloras o transparentes, con una leve coloración grisácea o en algunos casos también puede llegar a tener un color más naranja en sus aletas, aunque esto último suele presentarse únicamente en los más grandes de su especie durante época de desove, o sea la época donde suelta los huevos. Este proceso suele darse varias veces en el periodo de mayo a principios de julio. Durante esta época suelen tener graves problemas con sus depredadores, como gaviotas o golondrinas de mar. Suelen alimentarse principalmente de plankton y diferentes insectos que cazan cuando salen a la superficie. Es una especie que se ve originaria en Europa Central, pasando desde las vertientes del norte, pasando por los Pirineos hasta los Urales. Esta especie no suele ser natural de países como Italia, España, Grecia o Yugoslavia, pero entrando a ella de forma no natural, básicamente una especie que fue incluida en un ecosistema diferente y que principalmente como un cebo para otras especies, siendo introducido a este ecosistema, estableciéndose en la cuenta del Ebro en la década de los 90. Aunque como ya se mencionó, otras especies de carpas ya habitaban la región hace muchos más años atrás. Esta especie viaja por todas las cuentas de la península ibérica. Siendo una especie de agua dulce la cual suele habitar ríos y lagos, se mueve en bancos de grandes cantidades de peces, son como ya lo he dicho generadores de eutroficación y a su vez son resistentes a esta, aunque tiene sus limitantes si el oxígeno en el agua se ve muy afectado. Se ubica como ya mencionamos en los ríos ibéricos, siendo muy adaptables a otros ecosistemas como fuentes de aguas cerradas. Son peces que suelen verse muy seguido, ya que gustan de cazar insectos en la superficie. Aparte de zooplactón, también ingiere algunos invertebrados como los antrópodos, como los crustáceos pequeños, también de algunos invertebrados bentónicos como larvas o caracoles que suele encontrar en lo profundo de las aguas. Su alimentación también puede tener como otra alternativa los vegetales que encuentra en el agua, aunque su fuente de alimentación más extraña y algo incómoda son los huevos de otras especies. Esto también lo hace por un tema territorial, dado que es un fuerte competidor de otro pez llamado ciprinidos autóctonos, una especie de tamaño similar con la que compite por el hábitat y los recursos. Estas criaturas tienen una gran cantidad de depredadores desde peces más grandes como la perca de río, el lucioperca, la lobina negra, entre otros depredadores que habitan y acechan en las aguas. También tiene otros depredadores como la nutria, el ave cormorán grande y por supuesto garzas y gaviotas que los suelen cazar cuando sale a la superficie a alimentarse. La actividad de estos peces suele ser diurno, moviéndose usualmente en bancos grandes cerca de las superficies donde son claras presas fáciles, tanto para sus depredadores como para las personas que los suelen pescar. Son una especie agresiva y competitiva con otros peces similares, como ya se dijo antes. Aunque cabe aclarar que al ser comida de muchos peces también, suele perder un poco en este factor. Su estilo de nado suele ser en línea recta, son una especie muy social, no suele estar en solitario, aunque si es el caso, este se unirá a otro banco de peces, inclusive de otras especies, hasta encontrar de nuevo uno de alburnos. Estos peces realmente no están en peligro de extinción, es más, son abundadas y su uso no es muy útil. Se suelen usar en la pesca deportiva y también usada como cebo para otras especies de peces. Actualmente, por su alta población, casi ha alcanzado la categoría de plaga, al punto que si se pesca a este pez, según las normativas de algunas partes de España, indican que este debe de sacrificarse y no devolverse al agua, con la intención de controlar a este espécimen y su sobrepoblación desmedida, que llega a dañar los ecosistemas marinos, una especie que seguramente verás la siguiente vez que te encuentres en un río y ahora sabes más de ella. Y bueno, fue un gusto que nos acompañaran en este video, espero lo disfrutasen. Ahora ya conocen más de esta pequeña especie que pueden encontrar en muchos ríos de España. Si este video fue de su agrado, los invito a dejar su like y suscripción, así como comentar que otros temas de este vasto mundo animal les interesa para próximos videos. Espero que nos vuelvan a acompañar en los próximos videos. Por el momento, esto ha sido todo en Just Animal World.